Cuando todo lo creía, perdido en la vida, cuando por el mundo andaba ya sin ilusión, cuando el corazón apenas, casi ni latía, una divina noche nació mi amor, sus ojos adivinaron cuánto la quería, y con una risa loca ella me provocó. Ya nunca podré olvidar su risa loca y sensual, y aquellos hojasos lindos, verdes como el mar. Dulce muchachita, que enloqueces, no me niegues tus caricias, dame amor. Quiero verte entre mis brazos, dulcemente, y en un beso desocar tu boca en flor. Quiero ver brillar las perlas de tu boca y volver a escuchar aquella risa loca que nunca podré olvidar y que aún siento resonar cual si fuera un tintineo en copas de champa.